A ver si esta vez es una mega rampa de verdad. Yo confío en que sí. ¿Qué confío? Confío en que esto es una mega rampa. No, esto es una mega rampa sin por ti, creo. Porque llevamos como 8 y... Bueno, pero 8 tampoco. 8. Y ninguna ha sido una rampa. No, ¿cómo dará para este coche? Mua, esto va a ser horrible. Lo que pasa es que tiene unas subiditas. Sí. ¿Podrías subir por ahí? Habíamos jugado esta rampa ya, ¿verdad? Sí. No pasa nada otra vez. No, hombre, no. ¿Qué hay? De verdad, yo me acuerdo. Es verdad, me acuerdo de esto. Sí, sí. Pero esta está guapa, está guapa. Pero bueno, lo habías jugado con teclado. Es una nueva experiencia para ti. Claro, es una nueva experiencia para mí, que es lo importante. Hostia. Hostia. Y muy cerca a mí, de hecho. Sí, sí, casi te caigo el tipo. Madre mía. Como está el patio, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Llegas abajo? Sí, la verdad. Qué vergüenza. Nada más aspatarle el bien en la cara. No, no, fuera va a fallar, 100%. Mentira. Que vaya a control. ¿Dónde estás? Mira cómo vuela. No, no, fuera suerte, porque... No, fuera suerte, porque... No, fuera suerte. Sí, la verdad. Jolín, ya. Ah, esta era como de un lado para otro, ¿no? Eh, ¿cómo? Tenía como saltos raros. Bueno, sí, ahí es un poco rollo. Ah, pero es pequeñita. Chil, chil. Chil, chil, o sea que tengo oportunidades de ganarte. Chil, chon, ten miedo a perder. Ten miedo, ten miedo. Ten miedo, ¿qué vas a perder? Veremos. Y pierda. Uye, huye. Me pongo violenta. Es broma. Ahora mire cómo era el avioncito. Espera, no me iba a pillar. No, no. Qué cagada. No, no, no. Qué cagada. A ver, ¿qué querías? Que fuera directa por ti. ¿Dé? Explotaba suyo, así que es normal. ¿Tú crees? Sí. No, 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 no. Ah, me he equivocado. Jolín, control. Madre mía. No, 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 porque el juego no quiso. Ay, me he salido. Bueno, sí, empezamos a la vez. Solo que tú vas a llevar el impulso. ¿El impulso de la hostia? ¿Impulso de la hostia? Hostia. Madre mía. A ver si me voy a la verga. A ver quién llegaba antes. Dale, dale. Me gusta el claxon. Mi coche tiene un poco la rueda izquierda trasera. Metía para dentro. Eso, disculpas, porque por si pierde. Yo no pierdo. Tengo una nueva táctica que va a pasar en esta rampa. A ver, cuéntame. No funciona. Gol. Olero. Subir para la pared y salir volando. Joder, se frena aquí siempre, es verdad. Vale, vale, controlamos, controlamos. Easy, pisi. Easy, pisi. Me cago en tu puta madre, easy, pisi. Vaya. No pasa nada. ¿Se cae? ¿Se cae? Se cae. Se cae. Ay, me caí. Y sí. No. No es por mal, Marcos, pero... Ah, bueno. ¿Por qué explotó siempre? Se ha explotado, no pasa nada. Espera, espera, ahí verás. Bueno, bueno, bueno. No esperes con velocidad, pero te voy a coger. No, obviamente no voy a esperar. ¿Eh? Que obviamente no voy a esperar. Ya, ya. A ver, podía. No esperes, no esperes. En total, la velocidad que voy a llevar. No, 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 no. Se lo espero cuando llevemos tres coches de ventaja. O sea, cuando lleve tres coches por encima tuya, ¿sabes? Blanc, que digas una de ahí. Las chicas, una caca. Nunca hace la rampa, ¿cómo hay que hacerla? Sin miedo a la éxito. Me ha girado mucho. Si no lo controlamos, lo controlamos. Es miedo a la éxito. Pero... Hostia, pues yo por tener... Bueno, pues marcha atrás. Vale. Muy bien. Listo, listo, listo. Muy listo. Listo, listo. Alisto. Buenísimo soy, madre mía. Vamos a abrir, vamos a abrir. A ver si me pillas con el salto. Venga, va. A ver si lo pillo. Ya verás, ya. Ya verás, ya. Ya verás. Su, su, su. Nada, creo que vas más adelantada. Mira, yo no tengo miedo a... ¡Hostia! ¡Me tiro para atrás! Madre mía, me he dado como bugueado aquí arriba. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Hostia, qué mala me he sentido. Ahora es mi momento. ¿Subir así? ¿Qué le haces, vaga? ¿Y ahora abajo otra vez? Madre mía. Vamos por la pared. Y me voy a la verga. Me voy a la verga. Vaya, yo me cambio. Efectivamente. Nos vamos a la vez. Ready, ready. Oye, castaña. Por lo de la huella, la del equipo. Vamos. Es por encima que te doy impulso. ¿Y eso que vas delante mía? Relaxing. ¿Y ahora algo así? Marc, no, Marc. Es que duer como, Marc. Sí, se fue una intensa. La carrera. Sí, sí. Yo me caigo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Controlo? No controlé aún. Es que no controlo. Vale, ya está. Ya he controlado. Volando. Volando. Mira el espacio. Volando. Mira cómo vuela, Chokran. Chokran, Chokran, Chokran. Ojo, la pongo delante. No. Vale, arreglamos. No. Te voy, te voy. Ah, va a haber una serie guapísima. Gracias, Marc. O sea, te impulso he llegado. ¿Pero será porca? ¿Cómo? Es que va a haber una serie guapísima en Twitch. ¿Qué? GTA mezclado con The Last of Us. ¿En dónde? En Twitch, rollo como una serie de roleplay, así. Ya, ya, ya. Oye, puede estar guay, ¿no? ¿Quién lo organiza? No lo sé. ¿Y si estampo el cazo? ¿Cómo que si lo estampas contra qué? Para tu cazo contra el suelo. Va a tener la venganza, la ventaja que me corresponde. No, 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 no. Déjame llegar al punto. Vaya. Casi me das. Vale, este coche me gusta más. Tengo la potencia. Oye, con el frenito, de verdad. Marcos, Marcos. Al suelo. No, no. Se libró. Intentas hacerme bodyblock, pero lo hago mejor que tú. Vamos un poco. ¿Van? Vamos un poquito. ¿Controlaremos el coche? Controladísimo. Madre mía. Controladísimo. 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 Berkling. Claro que sí. ¿Qué? 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 El equipo A. Espérate, espérate que voy. ¿Qué viene? No. No. ¿Qué viene? Viene, no tiene posibilidades de vengarse. No, no, que va. Vale, vale. Madre mía. Esto fue muy temerario porque dos veces chocaste contra mí. Con ese coche. Sí, la verdad. Y así llega abajo, ¿eh? Llevo así que he llegado. Para que veas lo bien que conduzco yo. Míralo ahí adelante. Choque de cazas. Ah, no. ¿No quieres choque de cazas? No, yo tengo que volar. Volando por el espacio. Lo de eso, bueno, nada. Hostia, ese coche tiene entre seis ruedas. Creo que va por la parte de arriba y saldrá bien. Mira cómo vuela. Madre mía. Lleva a las... Vamos. Vamos. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Qué control tiene este chico en su coche? Por favor. No había algo tan perfecto. Otabular. Madre mía, ahí. Hostia, creo que me he ido a tomar putú. Lo bien que te estaba saliendo. Yo aquí comentando y todo. Y va él y dice... Eso es algo. Y yo, ah, muy bien. Vale, voy para el hoy, ¿eh? Mira qué bonito este cochecito, puta dentro, madre mía. La cojo, la cojo. Voy más rápido. Tengo un... Bichaco, el coche. Y yo tengo un coche con seis ruedas. Lo flipas, en verdad. Tiene el triple de potencia. No hay que temerle a la vida. El coche con mando es imbatible. Efectivamente. ¿Cómo explotas? Ah, no, explotó. No, menos mal. Ha llegado. Me está acortando las distancias. ¿Qué va? Si me llevas el coche. Ya, pero... Pero podría llevarte cuatro. Pero será flipado. ¿Ves? ¿Será flipado? No. ¿Pura? Nah. Vamos allá. Hostia, el carrito golf. Ese coche no tiene sentido. No, eso es una mierda, la verdad. Cojo velocidad. Madre mía, a ver cómo voy. Otro frenito. Nos vamos. Potencia, niño. Potencia. Potencia, niño. Potencia máxima. Ah, la, 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 la. Madre mía, cómo vuela. Cómo vuela el shock. Madre mía. Pero ahora va rebolos. He subido de nivel por ir a rebolos. Me gusta. Madre mía, que le ha adelantado con el carrito golf. Cómo te queda. Qué mira más triste, la verdad. Sí, la verdad. Se mata. Bueno. El carrito de golf es muy falso. Pero que no. Hostia, eso quedó genial, ¿eh? Lo sabía. Lo sabía. Pero literal explote. No tiene sentido como explote. Tuviste eso. Es que un carrito de golf es una mierda que flipas. Madre mía. Ya, ya, ya no llevo ventaja. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero te pasa por encima épicamente. Qué viene, qué viene. Qué cacas. No me pasa la rampita nunca. Qué rampita. No, no, este coche hay que intentar que no se dé la vuelta y ya está. El problema es cuando se da la vuelta. Que la cagas y explota. ¿No? Efectivamente. No, 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 no te quieres, cabrón. Explota. No, 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 no. Sí, déjame concentrarme. No, no. De chill, de chill. Llego, llego. Llego, llego. Explota ahora. No, no, no. Yo soy un genio del golf. Esto no puede explotar. Como le explota ahora, ya verás. Qué risa. Chilling, chilling. Chilling, chilling. ¿Qué voy yo con el avión? Chilling, chilling. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He volcado ya. Se recupera. Se recupera. Ay, no. Lo veo. Ah, es ahí. Venga, te voy a dejar. Ah, eres una... Una cagas. No, soy buena persona. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Es diferente. No. No. No, marcas. No. ¿Cómo? Ay, Dios mío, acaba de decir que soy mala persona. Es mentira. Es verdad. Bueno, no. ¿Cómo que es verdad? A ver, es que aprender a ser mala gente. Y atropellarme con el caza. Y aumentar mi sufrimiento con el carrito de golf. ¿Cómo voy a hacer yo ahora? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que no, que no. De veras, ¿no? Llegas a la primera del carrito. Muy bien, Martín. Sí, tuve suerte, la verdad. Estoy orgullosa de ti. De veras, te voy a enseñar cómo se hace. ¿El qué? Coge la rampita, coge la rampita. Eh, venga, va. Muy bien. ¿Por qué tú estás bien? Ya, porque... A ver, no compareces ese coche con el... Con el tanque aquel de seis ruedas, ¿eh? Es que es fuerte. No, Marcos. Y lo hace todo por ganar, Eli. Qué porquito. Sí, la verdad. Que caiga el cerdito, le dicen. Ahora, cojo así, pim, pam. Cojo la velocidad máxima. Y, pum, a volar. A volar por el espacio. A volar por el espacio. Pero, bueno, esto va un poco descontrolado. Ah, perfecto. Ah, perfecto no, la verdad. Que sí, que sí. Tú confías. Vale. Vamos, vamos. Hostia. Bueno, no pasa nada. Lo he intentado controlar, pero... No va mal, ¿eh? No va mal. No, yo llegué a la primera. O sea, bueno, a la primera, ¿no? Porque me mataste, ¿no? Pero... ¿Qué viene? Le gano, le gano, le gano. Le gano, le gano. Rebujo. No, que no, que no. No, 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 no. Ah, pues. Para ahí. No, no, no. Voy yo antes. Llegué antes. Hostia, alcazar en el mismo sitio. Voy a ver que llegan antes arriba, ¿eh? Uf. No, que tú eres un trampas. Que tú llevas muchas horas del GTA. Yo no. Eso no. Justo. Me ha adelantado. He usado un truco que no funciona. Y carrera más intensa. Ay, ay, que me jugó el coche. Yo lo tengo que... Lo voy a adelantar volando, espera. Vamos, vamos, vamos. Que mía, esa guerra es muy intensa. Vamos, vamos. Adiós. Adiós. Hostia, que me salgo. ¿Me salgo? No, Marcas. ¿Me salgo o no me salgo? No había sitios para golpear, cabrón. O sea, tienes que golpearte ahí, desgraciado. Oh, pero lo arreglo. Pero vas bien. Bueno, voy bien. Más o menos. De hecho, me ha adelantado, pero lamentablemente lo que está haciendo es... ¡No! Vale, vale, aguanto. ¡Cantalo! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡No te caigas! ¡Nah! Me cago en todo. Madre mía, qué intenso está haciendo esto. Perfecto. Pues qué mal la bajada. ¡Qué ostras ve! ¡No me vio! Me ha adelantado otra vez. Espera, que me cago aquí, ¿no? No. Menos mal que tiene así un bordecillo, en plan en color violeta. Sí, la verdad. Que si no chocaron, se caía. ¡Ay! Cómo se me ha complicado, ¿eh? Es que me he pegado cuando hay un hueco en las rampas de arriba, con una hostia ahí volando. ¿Cómo puede ser? Pero, hostia. ¿Qué es eso, el camión? Sí, el... Madre mía, el autobús. El autobús volado. Nada, Marcos, yo con mandos e imbatible. El autobús volador, ya verás. El autobús se va a volar la rampa entera, tú. ¿Tú crees? Sí. No te da. No creo. A ver, yo lo veré desde aquí y veré ahí el volar y diré, ¿qué es eso? Es Sokran. Y diré, madre mía, cómo va este chico. Su, su. ¿Esa masa por aquí en medio? No, me comí el freno, qué bobo. No, Marcos. No. No. No hice mal. No hice mal. Yo quería verlo volar por la estrella. Guau, eres espectacular. Sí, la verdad. Esto se va a frenar aquí, ¿verdad? Ah, pues no. Hostia, cómo vuela. Cómo rueda, chaval. Se ve súper guapo desde aquí. Cómo ruedas, tú. Ah, vale. Me he cagado, la verdad. Esto es que lo atropello. No. Oh, Dios mío. No, me cago en todo. Hostia, tu pacho llegó a la base, la verdad. Me cago en mi suerte. Qué buena suerte tuviste, la verdad, pobrecito. Una pena. Voy a llorar. Sí, puedes llorar. Te dejo llorar en un ratillo. Así me eliminaría a mí en los Squid Game, si lo jugará. Llegando a la meta, muerto. ¿Quién quiere decir que la lágrima? Que se te está cayendo. Que la veo desde aquí. Sí. Vale, voy. ¿Todo es a lo que jugaría yo? A unas pruebas de estas de rollo uno ciego y el otro lo guía o así. Buah. Hay juegos así, hay juegos así. ¿Y por qué no lo hacemos? Tenemos que jugarlo. Venga, va. En el Minecraft incluso igual se puede hacer también, ¿no? Sí, pero si solo en el Minecraft creo que hay algún juego que es rollo eso. Ahí está el de la bomba, que uno tiene las instrucciones y el otro tiene la bomba. Ah. Después habrá alguno más, ¿no? Imagínate una prueba conduciendo y uno sin ver. Y el otro... ¿Alguien conduce sin ver y el otro no lo guía? Tipo rally. Qué guapo. Bueno, a ver, el rally y el otro ve, ¿no? Pero me refiero... Bueno, es que está en rally en el que el conductor no ve nada. Y tienes que ir a un mínimo de velocidad. Buah, callo, carruño. Mínimo, rollo, 50 por hora. Es mucho, ¿eh? Mínimo 30 por hora. Ah, es la meta ya. Tengo que hacer lo que sea para tirarla. No, Marcos, no. De verdad que no. ¿De verdad que sí? No, de verdad que no, ¿eh? No hace falta. O sea, de verdad que no es algo necesario. No, he fallado en mi misión sagrada. Vale, voy a rezar porque falle todo. Y yo hago aquí la bajada máxima. Tengo que rezar por llegar de una. Marcos, ¿qué se parece ganar? Voy a rezar por llegar de una. Voy a rezar por llegar de una. Vale. Vale. No, no, que llega. ¿Que va a llevar, Marcos? No, no, no lleva lo grande de coña. Me estoy estresando, me estoy estresando. No, que exploto. No, que caigo perfecto. No, perfecto, la verdad, lo que es perfecto. No. Seguido despacito, la verdad. Es verdad. Vale despacito. Se va aquí a jugársela siempre. Ah, no. Pues nada, a ver, estoy mucho más rápido. No se puede ir con esta mierda, la verdad. Porque es una cagada el coche. ¿Quieres decirte si te has quedado de la meta? Para dar las ganas. Para dejarme ahí. O sea, será. Y sí, quédate quieta, quédate quieta. Que ya verás lo que tarda en acelerar esa verga. Ya, va a acelerar cuando llega abajo. Ya verás. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que ya está ahí. Me voy, me voy. ¿A dónde vas por acá? Venga, Marcos. Corre, Marcos, corre. Corre, correle, correle. A la ciudad punta. Que viene, que viene, que viene. ¿Vamos, vamos? Es que no le da tiempo cero ya. Nah. Nah. Qué asco, va. ¿Cómo que qué asco, va? Por favor. Victoria merecida. Bueno, más opción, la verdad es que sí. Hasta luego. Entenda. Deja, ya está.